De Noruega, como local perdió 3-2 frente al PSG, al Paris Saint-Germain. El primero del molde, marcado por Solskjaer. El partido entonces 1-0 para los noruegos. Enseguida aparece Paul Leggen para poner el partido 1-1, gran remate de Leggen. Arriba PSG con este gol de Yuri de Orcaef, el juez que marca penal. Y ahí la aparición del ex hombre de Mónaco. 2-1 ganaba PSG. Stavrum pone las cosas 2-2. Y después la aparición del panameño, ex Cagliari, Deli Valdés. Para poner las cosas definitivamente 3-2 para el Paris Saint-Germain. El equipo francés que le ganó...